El presidente Enrique Peña Nieto destacó que los valores que unen a las Fuerzas Armadas lo guiaron e inspiraron a dar siempre lo mejor de sí en el cumplimiento de sus obligaciones, pues la sociedad reconoce el esfuerzo diario que las instituciones castrenses hacen en favor del país y del bienestar de las familias mexicanas. Al encabezar en Oaxaca la ceremonia por el Día de la Armada de México, el Ejecutivo Federal destacó que fue un elevado honor y un gran privilegio de vida encabezar a las Fuerzas Armadas en su investidura como presidente de la República. Las Fuerzas Armadas constituyen una de las instituciones más reconocidas y admiradas de nuestro país y por eso nuestra sociedad ha depositado en ellas su confianza como protectoras de la soberanía y defensoras de la seguridad. En estos seis años ha sido un elevado honor y también un gran privilegio de vida comandar a quienes sirven a la patria desde las filas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México. Los valores que los unen y los identifican me alentaron, me guiaron y me inspiraron a dar siempre lo mejor de mí en el cumplimiento de mis deberes y responsabilidades. En este último mensaje, quiero reiterar mi mayor agradecimiento al Almirante Secretario Vidal Francisco Soberón Sáenz por su respaldo y acompañamiento durante mi gestión. Quiero que sepa que valoro su lealtad institucional a toda prueba y su desempeño siempre eficiente, íntegro e intachable. Estoy seguro de que la sociedad entera reconoce su esfuerzo diario y el de los integrantes de la Armada en favor de nuestro país y del bienestar de las familias mexicanas. Además de este reconocimiento institucional, siempre mi invariable gratitud y reconocimiento personal. En el acto, Peña Nieto llamó a honrar la memoria de los 152 marinos que cayeron en cumplimiento de su deber durante su administración. Hacia adelante, sé que los soldados, pilotos y maridos de la patria continuarán honrando y enalteciendo el legado de los héroes militares y navales de ayer y de hoy. Con ello, mantendrán el alto, el prestigio y la grandeza del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México.